En Engativá, una iglesia fue blanco de los delincuentes. Según las autoridades, los ladrones habrían esperado a que se terminara la misa para amordazar al padre y algunos feligreses y llevarse la limosna, celulares y una caja fuerte. Los hechos ocurrieron en el barrio Villas de Granada, en la Eucaristía, de las 8 de la noche del pasado domingo. Acaban de la misa, se quedan siete personas, cinco hombres, dos mujeres, cogen y amordazan a lo que es el padre, lo llevan a la parte de atrás y allá lo cogen y lo encintan de una manera arbitraria, una cosa, pues la verdad que es algún hecho que es de repudiar. Al parecer, la banda estaría integrada por al menos siete personas, que hasta intentaron llevarse el cáliz. Lo que nos informa el sacerdote, que fue un dinero que tenía ahí, fueron a abrirlo aparte, digamos, para mirar lo de las copas y todo eso, y como no eran de oro, pues no se las llevaron, lo que fue plata y lo que fue celulares. Vecinos del sector aseguran que con esta ya sería la tercera vez que la iglesia es blanco de lampa. Me parece que está muy pesado el ambiente en cuanto a seguridad y sobre todo lo que me parece gravísimo es que no respeten la iglesia, que no respeten nuestros sacerdotes. Van tres veces que van amenazando al padre, imagínense. ¿Qué tal los que vivimos a tres cuadras, cuatro cuadras, imagínense? Las autoridades indicaron que los ladrones también se habrían llevado una caja fuerte. En este momento es objeto de investigación, tenemos unos videos, estamos detrás de la pista para tratar de identificar e individualizar a estos delincuentes. Por su parte, la alcaldesa de Engativá aseguró que trabajan para combatir las distintas formas de delincuencia. Realizamos la entrega de 46 motocicletas, un CAI móvil y cuatro paneles de videovigilancia, equipamiento fundamental para el CAI de Engativá. Ortiz indicó que en su administración han invertido 1.500 millones de pesos en cámaras de vigilancia para la localidad.